¡Vamos! 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 Imagina un lugar, una tierra sin par, donde ves caravanas pasar. Yo te invito a pasear, en la alfombra a volar, y en la noche de Arabia está. ¡Vamos! Para no caer, al desierto fue. ¡Aquí voy! ¡Y esas palmas todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a mi más de mí! ¡Te mostraré lo que yo puedo ser! ¡Oh! ¡Mucheres a Dani Aldiva! ¡Va a tu dios nunca imaginar! ¡La suerte que mi amo mostrará! ¡Con la gran magia que lo harán triunfar! ¡Que a sus puños brinde gran poder! ¡Vale a hacer mal tremendo poseer! ¡Y vaya que sorprende! ¡Tener solo el alma de mi ropa! ¡Me viene! A lo grande, listo, y lo grande Esto puedo hacer, esto puede ir Esto va a ser, el sombrero aquel Y se puede, puesto y puesto por que usted Un amigo fiel, un amigo fiel tiene Un amigo fiel, un amigo fiel tiene Un amigo, fiel, 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 fiel Tiene un amigo fiel en mi Fuertes las palmas